El review de Bold Cayo 6 en 1 Estamos viendo Es una cabeza grande Se puede afectar la cabeza Fácil de cambiar las cuchillas o por los trimmer Trae las peinetas de diferentes tamaños Tres peinetas Para cargarlo es un cargador C Que les indica cuánto se está cargando Trae un masajeador también para la cara Un cepillo Para limpiar el acné Y trae las cosas Para cortar los vellos de la nariz ¿Le gusta nuestro producto? Funciona Funciona Fácil de encender, apagar Trae también este otro trimmer Para recortar la barba No se si Es esta Otra cuchilla Tres diferentes cuchillas De diferentes alturas Si lo pueden ver Vamos a probar La cabeza principal Se enciende de acá De acá Ahí está No se si pueden ver mi cara ahorita Vamos a probarlo Vamos a probarlo Pues miren El tóxico está feliz Con sus regalos Su nueva Resuradora ¿Te funciona? Pues Bien Esta parte de acá La que no tiene nada Y esta parte la que sigue No puedo Sin el espejo Pero Funciona Excelente Le ponemos 10 Le ponemos 10 ¿Verdad? Si ¿Donde la pueden conseguir? En tiktok Quien la quiera Esta en tiktok shop En el carrito naranja Ahí esta Buena Bonita Y barata Tamaño Adecuado Como daba Para mi mano Si Excelente Trae su cargador Trae sus masajes de coma Muy diferente Y lo mejor es su precio Ahí esta 10 de 10 Si señorita Si señorita